¿Qué es lo que se ha cambiado? Madre... 2011... 2011 habría sido igual que 2010... solo que estabas tú... y eso ha cambiado todo y... en este año hemos perdido... hemos perdido gente... hemos perdido personas que queríamos... hemos ganado... bueno, tenemos pequeñas victorias... porque nunca ha hecho falta ganar... y tú y yo no somos de ganar nada... bueno, eres el animativo favorito de 2011... no sé... mi razón... y la de muchas personas... y lo sé... bueno, este es Cosmos... ya... por fin le conoces... es un video que me encanta cuidarle... también me gusta mucho cuidar de ti... he escrito algunas cosas... para que... para que no se me olvidaran... ciertos detalles... o la frase me ha salido así... o como sea... pero... ya que... te... te tengo y nos estamos grabando esto... pues... lo voy a leer así, ¿vale? pondré por debajo... algo... de... las maravillas que afiadría... seguro que pondré... Once... Once... es... una... canción que hicimos... que no... escucha... no has... oído mis canciones... o no has visto mis videos... pero... todos y cada uno de ellos... serán para ti... desde el principio... gracias por darme... 2011... solo quería hacerte saber que siento... una profunda gratitud por dentro... el cosmos nos la ha devuelto... y... la historia... hablará de nosotros... como ese soplo de aire... que culmina... noble... tan amable... que... nadie... ni nada... podrá cuestionar... el amor de nuestros actos... y... que eso de ahí arriba... son en realidad... brillos... de sonrisas... que te animan a que no abandones... a que inales y trajes aire... y me agarras de la mano... cada vez que venga un salto... entre tú y yo... solos... o juntos... o con el resto... hay una compenetración empática... y hermosa... y en calma... con toda la rabia puesta en el corazón... y en la noche desnudos... hacemos el rock and roll... balada... para no despertar a las alas... y aliviar la vida... y saber que sabes que hemos venido a querernos... que la justicia lógica nos ha dado exactamente lo que merecemos... porque yo estaré ahí para ti... del mismo exacto modo que tú lo estás... en armonía con los demás... y con la mía... mientras me lambas el nóbulo de la oreja... con una lengua de sabia saliva... y en la piel... entre cosquillas de colores... siento... siento mucho esta emoción... escondida casi triste... con la que te estoy leyendo esto... pero es que... nos hubiera defraudado tanto... habernos dejado ir... por la pena... por el agujero negro... con el miedo... la incomunicación... con cadenas... y soy consciente... de la necesidad de reinventarnos... tú... todo eso ya sabes un rato... y las veces que hagan falta... no pasa nada... no sé si ya te he dicho... lo que... que tenemos esta de pájaro... el plano cenital es mi favorito... no sé si eso ya te lo había dicho... y que me encanta... me encanta sobre todas las maravillas... que nos ocurren... compartir la pasión... artística artesanal... crear juntos... está siendo la experiencia... más enriquecedora posible... y las horas rotas de ordenador... ya están ordenando todo esto... por cierto... gracias por mantener la sonrisa... en el gesto... en las teclas... y en la paciencia... la tecnología dirige la magia... mientras suena nuestra voz... vivos y en directo... iba a distorsionarme... un poco... en post-pro... hace como... un pelín de rever... y eso pero... pero es que... yo te voy a cantar así... grunge... afónico... es inevitable... por muchas amígdalas que nos quiten... esta garganta... me lo nací... solo para tragar... y a mí... me gusta más así... natural... sin clases de canto... la cosa... la cosa es que... pensé en hacerte saber... lo que no quiero hacer... lo que no voy a hacer... porque... yo no sé hacer sin visceral... o exceso de crueldad... o libertad partida... en dos partes... no quiero cambiarte... pero crecer a tu lado... sí que quiero... si evolucionamos... como aprenden los niños... y los hermanos... de sus diferencias... y tú y yo... tenemos un poco de ambos... pero poco de diferentes... y me parece que ahí... la cagaron de la hostia... de la hostia... cuando dijeron que... latíamos... de... de distinto modo... tanto y todos latimos igual... joder... y esta memoria maldita... me pierde para mirar atrás... y si por alguna reflexión evolutiva... miramos ambos hacia atrás... que nunca veamos que hemos cometido... el mayor error de nuestras vidas... y que... ya no podemos cambiarlo... porque... ya no es nuestro... porque es pasado... y sin miedo a intentarlo... a conseguirlo... y a disfrutarlo... porque ahí... lloraríamos por ti... que por nosotros... por haber tomado esta vida... como una irrelevante toncería... mientras los demás... construimos camino... pero menos mal... que nos... nace la voluntad de totalidad... de obra maestra... y te lo pidieron las entrañas... de una manera en nota impulsiva... y... y... nosotros te lo hemos pedido ahorita... y... yo entre ellos... para recordarte que soñar... nunca será una utopía... puta de fuera de sí... que por algo la... hipocre poesía... barata... para excusarse... o cantar... para que te quieran... bueno... es que... qué puto asco este tema... hacer canciones para que te quieran... es... es... es otro... un enlace... y que... no voy a quitarme... la frase esta sobradísima... de que me... he juntado con mi polares más serios que tú... así que... vamos... que no te preocupes vaya... porque convivir con la locura... es... parte del trato... y yo estoy dispuesta... y que sepas que estoy disponible... y te ayudaré... con todo el coraje... a distinguir entre personas... y personajes... creo que puede asumir una buena labor... porque... he cometido errores... a punto a para... y me encanta... saber esto... porque los errores son... tan parte de la naturaleza... que... que la naturaleza inventó a los hombres... tú... tú no te olvides de respirar y ya está... que lo prometiste... y ahí valoro... tanto que... hayas cumplido... la constancia... la dedicación... desde ese templo tuyo llamado cuerpo... cuídalo por favor... no te olvides de dormir... y acuérdate también de que... aquí tienes dos manos cargaditas... de masajes... y de caricias... o de calor... para cuando llegue 2012... y después... y esto siga creciendo... y se mantenga la fusibilidad... con que planteamos cada problema... y planeamos el siguiente poema... y... cuando esto ocurra... pues... perdonaremos... y olvidaremos... y... no harán falta las actitudes demoníacas... que nos asaltan a veces... porque... a mí tampoco me gusta esto... y sé que... me encanta la palabra equipo... el equipo, eh... se me ha sido lo importante... así es que... tenía muchas... ganas de... de decirte que es una alegría habernos encontrado... que parece que... hay esperanza... que es un milagro de cielos que existes... porque desde que apareciste... sufrir sólo dolor... no sufrimiento... y que ninguna filosofía... tiene resolución al respecto... de... la alegría... de... la felicidad... que ésta es nuestra... no... 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 habrá que mantenernos... confiados... confiar en nosotros... en la lealtad... siempre creo que los valientes sobreviven... y los cobardes sólo creen que viven... y que... la música... logro vencer a la violencia... creo que... supongo... yo que... no creo en Dios... pienso que la música debe ser... el lenguaje de Dios... yo no creo en Dios... pero que en ti... y... y que tengo... alguna propuesta que hacerte... en fin... son bocetos... de ideas... que... como sean viables... nos comemos las calles... y... y tú eres... el único que puede hacerlo... conmigo... con todos nosotros... que... que... ni si me olvido de algo más... bueno... sí... gracias... muchísimas gracias... gracias por salvarnos... por salvarte... con nosotros... me... Zion... no... 25... si no...